Buenos días, señor consejero. Comparece hoy usted aquí para hacer una exposición acerca de lo que piensa materializar en el escaso año que queda de legislatura, en una materia, en una competencia, y una consejería, sin duda alguna, envenenada, una consejería envenenada con enormes problemas, una consejería que viene a representar, en cierto modo, el fracaso del Partido Popular, viene a representar ese modelo del ladrillo por el que se apostó en su momento, una consejería, alguno de quienes la antecedieron, en parte de las competencias que hay, pues se encuentran también imputados por casos de corrupción, el actual delegado del Gobierno y también el que fue anterior delegado del Gobierno del Partido Popular, señor Marqués, una consejería muy problemática, una consejería con madejas enredadas, y usted tiene que hacer frente en apenas un año de legislatura para desenredar madejas que son imposibles de desenredar en muchos de los casos. En todo caso podrá establecer la necesaria reorientación, que yo creo que es lo que no he podido observar en su intervención, no he observado una reorientación ni tampoco he observado una autocrítica, por lo que se ha hecho. No ha habido ni autocrítica ni ha habido tampoco una reorientación. Se sigue insistiendo exactamente en los mismos errores. Se asume porque no hay más remedio que asumir la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a Marina de Cope, pero se sigue persistiendo en intentar retomar, de alguna forma, por lo menos aunque sea en el plano ideológico, la idea del proyecto de Marina de Cope, aunque haciendo una lectura clara y concisa de la sentencia, pues lógicamente el margen de maniobra no es el mismo que había antes de la misma, y lo que se pretendía hacer allí, ahora en el futuro no se va a poder hacer, y menos en el contexto en el que nos encontramos. Sobre Puerto Mayor, otro tanto de lo mismo, la desidia y la actuación por parte del Gobierno ha sido mayúscula, y cuando las cosas se hacen mal también hay que pedir responsabilidades. Hay que pedirlas y asumirlas. No lo digo por usted, porque usted en este sentido no tiene responsabilidad, pero hay una responsabilidad, sin duda alguna, anterior, que hay que exigir en ese tipo de actuaciones. Y ahí hay que ser claro y contundente. Sigue persistiendo, y ahí hay un planteamiento de base con el que nosotros no hemos estado de acuerdo, hemos mantenido siempre una posición, y ahora haré referencia a ella. Por un lado, lo que es el modelo de desarrollo que se ha planteado, no estamos de acuerdo con el Corguel, no estamos de acuerdo con la urbanización de Marina de Cope, no estamos de acuerdo con Puerto Mayor, tampoco estamos de acuerdo con el modelo de ferrocarril que se pretende imponer aquí, el del AVE, no estamos de acuerdo con el AVE, estamos de acuerdo con otra alternativa, mucho menos costosa y socialmente más asumible y más pentajosa para el conjunto de la ciudadanía, que ese ingenio costosísimo que está arruinando también económicamente al país. Gran parte del problema presupuestario que tiene el país se debe a la generalización de esa infraestructura, en lugar y en detrimento de otras más económicas, sostenibles, otras que son sostenibles y socialmente más aceptables y más rentables desde el punto de vista social. Ahí tenemos una posición de principio que ya nos separa, nos separa desde el principio, y ahí nuestra posición es clara, nítida, y ahí, pues, lógicamente nos llevaría a hablar del fondo, que en el tiempo que tenemos apenas se pueden esbozar algunas pinceladas, algunos apuntes, pero aquí va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Tendremos que ceñernos, en consecuencia, pues, al modelo que ustedes han planteado, que evidentemente ha fracasado de manera estrepitosa. Pero vayamos por partes. Ha comenzado usted a hablar de vivienda. En materia de vivienda nos ha hablado de esa oficina, que es esa oficina de intermediación, que en su momento se planteó cuando estaba el señor Sevilla, y nos ha referido que se han hecho 300 actuaciones, 300 personas han participado en… Bien, pero de esas 300 personas que han acudido, ¿cuántas se han resuelto satisfactoriamente? Claro, que vayan 300 personas a solicitar ayuda está muy bien, pero ¿cuántas se han resuelto satisfactoriamente? ¿Qué problemas se plantearon y qué resolución obtuvieron de las mismas? En cualquier caso, ha habido cuenta también de las ejecuciones hipotecarias que ha habido en los últimos años, la cifra es, sin duda alguna, exigua, y el papel y la incidencia de la consejería es, sin duda alguna, pequeño. Me ha llamado también la atención, en este sentido, las 23 viviendas de promoción pública, a media vivienda por municipio. Eso responde realmente a la satisfacción de una necesidad social objetiva, reconocida en la propia Constitución, como el derecho a una vivienda digna. 23 viviendas de promoción pública, es una cantidad realmente ridícula, y así como las actuaciones en materia de garantizar la inclusión social de muchas familias que no tienen, en este sentido, posibilidades. Yo aquí echo de menos una actuación mucho más decidida, mucho más contundente, como la que está llevando la consejería de vivienda, que tiene en materia de vivienda sus competencias en Andalucía, donde, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha validado como jurídicamente impecable las actuaciones de dicha consejería en materia de ubicación de los vecinos en La Corrala, que tanto criticó la derecha mediática en su momento. Actuaciones de ese tipo a favor de las personas que realmente lo necesitan son las políticas que el Gobierno debe llevar a cabo, porque es una necesidad social urgente. En materia urbanística, algunas cuestiones, señor consejero, que quisiera plantearle, y también, en este sentido, qué piensa hacer, al igual que en el caso de la vivienda, que qué piensa hacer más allá de esas 23 viviendas de promoción pública. Concretamente, señor consejero, en materia de vivienda, si quisiera plantearle si va a haber alguna actuación sobre los pisos vacíos que están en manos de entidades financieras, cuántos pisos tiene el SARE en la región de Murcia y si se piensa hacer algún tipo de actuación, aunque sea en colaboración con el Gobierno de la Nación, y cómo piensa combatir de una forma más incisiva los desahucios que se producen. Por otro lado, ¿piensa hacer alguna actuación, señor consejero, sobre una de las repercusiones brutales que ha tenido la normativa urbanística que se ha desarrollado en la región de Murcia? ¿Cuál es la de la aplicación del IBI urbano en un suelo que no se ha desarrollado urbanísticamente? En aquella época en la que se planteó la locura de urbanizar el suelo rústico. Se piensa hacer algo sobre todo teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara ilegal el cobro del IBI urbano en suelo que no se ha desarrollado urbanísticamente, aunque haya tenido la calificación de urbanizable, pero en la medida en que no ha habido actuaciones de urbanización efectiva por parte de los poderes públicos, en fin, alcantarillado, aceras, alumbrado, etcétera, etcétera, en la medida en que eso no se ha producido, pues si se piensa hacer algo, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha habido vecinos de la región de Murcia que han tenido que pagar un IBI desorbitado y algunos incluso han tenido que ver la tesituridad de incluso tener que vender parte de su patrimonio o vender su patrimonio porque no tienen la capacidad para pagarlo. ¿Se va a hacer algo para que tenga efectos retroactivos? Es decir, aquellas personas que han pagado, si se va a aplicar la retroactividad en este caso concreto, es decir, la devolución en definitiva del dinero que han abonado a vida cuenta de dicha sentencia, yo creo que es una cuestión también importante. sobre los convenios urbanísticos que han formalizado muchos ayuntamientos de la región de Murcia y que están suponiendo una situación de quiebra, puede suponer una situación de quiebra financiera para muchos ayuntamientos que están teniendo que devolver dinero adelantado, ya que las estipulaciones de los mismos conllevaban unos compromisos y unos plazos por parte de las Administraciones públicas, de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, y de la comunidad autónoma, señor consejero, para la materialización administrativa de dichos convenios con el fin de que pudiesen desarrollarse. Como no se está cumpliendo, se están produciendo demandas en Lorca, en Totana y en otros lugares, se están produciendo demandas, algunas de ellas han sido ya ganadas judicialmente y el ayuntamiento ha tenido que proceder a la devolución del dinero adelantado con el primer plazo o los primeros plazos adelantados por los promotores que suscribieron los convenios, o sea, los propios promotores. Todo ello, claramente, pues en detrimento del interés general y suponiendo una quiebra presupuestaria importante y significativa para los ayuntamientos. Como quiera que quedan muchos convenios todavía sin materializar, ¿piensa su consejería desarrollar algún tipo de actuación? ¿Piensa hacer algo al respecto? ¿Cómo piensa abordar este problema que de generalizarse se convertiría en algo realmente problemático para la salud financiera presupuestaria de los ayuntamientos? ¿Qué piensa hacer al respecto? Es otra de las cuestiones que sobre el particular quería plantearle. Más cuestiones en materia de AVE. Nuestra posición ideológica ya la conoce. Nosotros creemos que se debe terminar la variante de Camarillas. No es su competencia, pero sí puede ser una exigencia al Gobierno de la Nación, como tampoco es su competencia del AVE. Sin embargo, ha hablado del AVE, aún no siendo su competencia. Creemos que el AVE tiene que llegar soterrado si llega, creemos que debe llegar soterrado a su paso por Murcia, y si no, que no llegue. Es más, si no llega, no pasa nada. Donde habría que invertir sería mucho menos costoso, mucho menos costoso para las arcas públicas, sería precisamente en potenciar el ferrocarril convencional, garantizando mediante la finalización de la variante de Camarillas. No pasa nada porque no llegue el AVE en el tiempo previsto. Hay otras prioridades. Pero en cualquier caso, si se plantea su llegada, tiene que ser con soterramiento integral a su paso por Murcia. Pero, ¿y qué pasa con Alcantarilla? ¿Qué pasa con Alcantarilla? No se plantea una alternativa, una alternativa. Nosotros creemos que se debe plantear una alternativa, si lo plantean vecinos de Alcantarilla, que sortee el término municipal de Alcantarilla y que no lo parte y lo divida de manera irreversible. Y creemos que haya alternativas técnicas y soluciones técnicas a ese problema, que evidentemente no son las que en su momento se plantearon de la elevación del AVE. A su llegada al paso por Lorca, usted ha hecho referencia que se buscará una solución que garantice la integración en la ciudad. ¿En qué consiste esa integración? ¿En el soterramiento integral también a su paso por Lorca o al mantenimiento del paso del AVE en superficie? Usted conoce Lorca, porque usted también últimamente se pasea mucho por Lorca y sabe perfectamente la barrera arquitectónica que supone ya a su paso por Lorca el actual ferrocarril, el convencional. Pues no digamos ya el AVE. Supondría, sin duda alguna, una separación y una creación importante para barrios importantes de la ciudad y dificultaría la expansión y el normal desarrollo de la ciudad, que tiene una figura urbanística longitudinal, fundamentalmente, y una de las dificultades que tiene precisamente Lorca y por lo que apuesta en definitiva su planeamiento urbanístico es hacia un crecimiento transversal frente a la prevalencia que actualmente ha tenido el longitudinal. Con esa barrera arquitectónica pues sería imposible, teniendo por la parte norte las montañas y por el sur la barrera que supondría el AVE. ¿Qué solución, en definitiva, se plantea también? Porque ha quedado de una manera muy genérica y muy inconcreta. Tenemos un tren convencional obsoleto con unas cercanías que se utilizan mucho, el ferrocarril de cercanías en su trayectoria desde Águilas hasta Murcia y su posterior conexión con Alicante. Sin embargo, pues la obsolescencia de la maquinaria, de los vagones, de la propia vía férrea pues deja bastante que desear. Por eso no entendemos. Con la excusa de la apuesta por la modernización con el AVE pues se están postergando otros usos sociales del ferrocarril convencional mucho más importantes, más urgentes y que emplea la ciudadanía. Se habla de AVE cuando ni siquiera hay conexión entre la tercera ciudad de la región de Murcia, Lorca, y la segunda ciudad donde hay una universidad. Politécnica utiliza a muchos estudiantes y no hay manera de llegar, señor consejero, por transporte público desde Lorca hasta Cartagena de manera directa. Bueno, si hay una tartana infumable que tarda casi tres horas en llegar, le aconsejo que algún día haga la prueba. Coja el autobús desde Lorca para ir a Cartagena y compruebe de primera mano lo que eso supone, porque no hay otra forma de llegar. La otra forma es directamente hasta Murcia y hacer un transbordo que, por cierto, no coincide el horario, con lo cual no hay manera tampoco de establecer una conexión. habría que buscar fórmulas ahí, aunque sean provisionales de conexión horaria o de garantizar la conexión horaria de Lorca hasta Cartagena, garantizar esa conexión horaria. Y ese problema está ahí y son problemas reales de la propia ciudadanía de la región de Murcia, señor consejero, y eso no se aborda. El aeropuerto. Somos el país con más aeropuertos de la Unión Europea. Tenemos más aeropuertos que Alemania, teniendo Alemania más población que España. Tenemos un aeropuerto a sesenta y tantos kilómetros de Murcia, el aeropuerto del Altet. Tenemos otro aeropuerto de uso parcialmente civil que es el aeropuerto de San Javier. ¿Qué sentido tiene un nuevo aeropuerto llamado o mal llamado internacional? Es que nosotros ya, partiendo del principio de que no estamos de acuerdo con el aeropuerto, es absurdo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, innecesario, absolutamente innecesario. Es verdad que ahora tiene un problema y hay un problema y hay que resolverlo, pero totalmente innecesario. El aeropuerto de San Javier se va a mantener abierto. Además ahora con el proceso de privatización parcial de AENA, con el cuarenta y nueve por ciento de privatización, eso se va a mantener abierto. Al principio no se plantea el cierre y se plantea el cierre para que indemnizara a AENA y no está el horno precisamente para bollos. Usted ha hecho en los medios de comunicación unas previsiones en torno al número de pasajeros que va a haber en el avión, en el número de pasajeros al año, en el aeropuerto de Corvera, unas previsiones. ¿En qué se basan esas previsiones? ¿En qué estudio, qué metodología se ha utilizado? Porque estamos cansados de mentiras, señor consejero, de mentiras, de burdas mentiras a lo largo de estos años que sistemáticamente el Gobierno del Partido Popular ha ido lanzando y que ninguna, absolutamente ninguna de las previsiones que se han hecho se han cumplido. Ninguna. Eso es propaganda. Y, si no, le invito a que presente el documento, quién ha realizado ese documento en el que se habla de los millones de pasajeros que van a venir, qué metodología se ha utilizado, técnica y científica, para hacer esas burdas afirmaciones. Sin sentido ninguno. Sin sentido ninguno. Eso es una huida hacia adelante, una postergación, en definitiva. Bueno, ya el problema se planteará en el futuro. Así como que el plazo que usted plantea de que el último trimestre de este año se va a abrir el aeropuerto de Corvera pues resulta un tanto risible. Perdónenme que se os diga. Resulta un tanto risible. Después de tantos aplazamientos, de tantos anuncios que se han hecho del aeropuerto, resulta un tanto risible. Pero lo más preocupante son los intereses de los ciudadanos, los intereses de la región de Murcia. De momento estamos asumiendo 182 millones más el pago de los intereses que estamos pagando. Estamos pagando el préstamo y los intereses. Cuando se reciban los 182 millones esos que usted dice que se van a retornar va a ser también con los intereses que se han pagado hasta ahora. Y segundo, si el aeropuerto de Corvera empieza a funcionar cuando empieza a funcionar y es deficitario, ¿quién asume la carga de las pérdidas económicas del aeropuerto? El préstamo participativo, esa ayuda está vinculada a que tenga inexcusablemente que tener beneficios el aeropuerto y si no los tiene, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque había dado cuenta de cómo está la situación aeroportuaria no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué quiere que le diga? Pero las previsiones no son precisamente halagüeñas. No son halagüeñas. Yo no me baso precisamente en esos informes y en esos datos estadísticos que he publicado en torno a las situaciones aeroportuarias en el conjunto de la Unión Europea. Naturalmente que hay que buscar una salida, hay que buscar una solución, la solución la menos onerosa para el conjunto de la ciudadanía, la menos perjudicial para el presente y para el futuro. Para el presente y para el futuro. Sé que todas las soluciones son malas, sé que todas son malas. Habrá que buscar la menos mala de todas, la menos perjudicial para los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia. Y en ese sentido pues también creo que es fundamental que tengamos conocimiento acerca de lo que está ocurriendo en torno al aeropuerto y pueda comparecer próximamente de forma monográfica para hablar del problema del aeropuerto. Tenemos algunos precedentes recientes de otros aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Castellón, y el de Ciudad Real. El de Castellón ya sabemos la situación en la que está y el de Ciudad Real también sabemos la situación en la que está. Sobre los terremotos también no voy a hablar mucho porque y tampoco pretendo que sea explícito o sea muy detallado y explícito porque hay pendiente un pleno monográfico para hablar de Lorca entonces yo le preguntaría para cuándo ese pleno monográfico si será ya para septiembre había dado cuenta de que estaba previsto para este periodo y es urgente ese pleno monográfico para hablar con detalle de lo que está pasando de lo que está pasando en Lorca yo creo que es una cuestión también que preocupa a los ciudadanos y que quieren conocer pues con detalle que es lo que está ocurriendo sobre todo porque hay muchos incumplimientos muchos incumplimientos sobre lo comprometido inicialmente en el en el tema de Lorca yo lo veo a usted de vez en cuando por allí reunirse con vecinos pero en fin tenemos el el instituto Roginer todavía todavía sin comenzar tan siquiera y tenemos pues todavía muchas situaciones complicadas y muchos vecinos también afectados que no que no encuentran todavía solución con la comisión la mesa de la solidaridad también con con recursos exiguos para hacer frente a las ayudas que los vecinos están están demandando sobre la rehabilitación de viviendas ha hecho referencia a los 36 millones de euros que aportaría a la parte privada que aportaría para promover la rehabilitación de viviendas esos 36 millones de euros entiendo yo que son en el año que queda son 36 millones con carácter finalista o están vinculados al impulso de la iniciativa privada y se suman después y por tanto si no hay actuación privada esos 36 millones de euros se quedan como remanente y no se utilizan es una cuestión fundamental porque hay dos formas de emplear y utilizar el dinero si se trata de un impulso finalista directo de la comunidad autónoma me parece positivo aunque insuficiente creo que precisamente uno de los motores en la reactivación de la economía en el ámbito urbanístico precisamente va en la rehabilitación de vivienda no solo por la mejora de la seguridad de las estructuras de los edificios sino también fundamentalmente por eso que se llama la revolución bioclimática que ya en Alemania se puso hace aproximadamente una década en marcha es decir garantizar la renovación bioclimática de los edificios con el fin de promover el ahorro energético en los mismos eso puede suponer un ahorro en la factura energética muy importante pero aquí y sobre el particular quisiera plantearle lo siguiente ¿piensa llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza para con los edificios públicos de la región de Murcia centros de salud hospitales colegios centros de enseñanza secundaria etcétera etcétera edificios administrativos porque ahí sí que hay un una actuación sin duda una significativa y se consigue hacer una rehabilitación integral de todos los edificios garantizando la eficiencia energética aunque inicialmente suponga una inversión a medio plazo puede suponer un ahorro constante para la administración pública en factura en factura energética sin duda alguna considerable por tanto aquí también pues le planteo esa cuestión si piensa hacer en este ámbito algo concreto voy acabando en transporte público concretamente en el tema de los autobuses urbanos pues sobre todo lo mismo la actuación ha sido nefasta aquí ha sido el dejar todo al burde del libre mercado el de Sefer y es un auténtico desastre no se garantiza el derecho al transporte por parte de la ciudadanía no solo de Murcia en el caso concreto que ha expuesto el portador del grupo parlamentario socialista sino también en otros en otros lugares de la región de Murcia y aquí hay una actuación sobre la que habría que hacer una reflexión importante y fundamental para garantizar ese derecho al transporte por parte de la ciudadanía ya sabe cuál es nuestra posición en torno al Gorgel en torno al Gorgel sabe cuál es nuestra posición creemos que es incompatible con la perdón creemos que es incompatible con la regeneración de la bahía de Portmán creemos que con la para darse las escombreras y con un puerto seco estratégicamente segurado se podría resolver las necesidades que plantea en cualquier caso largo me lo fía diría Sancho a don Quijote cuando usted plantea que para el año 2024 será cuando se cuando se materialice y una última cuestión y es si piensa su gobierno hacer o llevar alguna actuación con el fin de de reducir la repercusión que va a tener la nueva ley de telecomunicaciones que permite la expropiación la expropiación de los de las azoteas de los edificios de de los edificios privados por parte de empresas de telefonía móvil porque eso sin duda alguna puede tener unas repercusiones importantísimas sobre sobre la ciudadanía y queremos saber si sobre el particular piensa hacer algo nada más y muchas gracias muchas gracias señor Pujante a continuación tiene la palabra el portavoz del grupo popular Víctor Manuel Martínez